Central nominal, vamos a ver qué hace, por lo pronto el que se mete a jugar ahí es Lira, centro al área El remate de cabeza de Batallini a segundo paro, la pelota pasó cerca, pero obviamente no está el más alto de los centrales que es Quintana Lo detectó Pablo Barrera y estuvo a Pumbagar, vamos con la modificación a nivel de cancha Sí, José, ahora sí ya está el ingreso oficial de Gerardo Moreno con el número 13, molestia por parte de Andrés Lilini Por esta desconcentración ante la ausencia, por supuesto, del central, pues que podría haberles costado una anotación en contra Es por eso que les llama la atención a toda la saga defensiva y les pide Esa conecta muy bien con Charly Gutiérrez, el centro atrás es muy corto, bien Güemes la está robando y trazando largo Para que la vaya a perseguir hasta allá Nico Ibañez La va a retener, pero está muy solo, vamos a ver qué intenta Nico Ibañez Disparo, Tanavera, muy bien, rechazando con las dos manos don Enrique hacia un costado El centro de Nicho Escalante, allá está González, izquierdo Ibañez Güemes, servicio, ¿quién la busca? Ibañez, la pelota queda ahí ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Luis! Centro del nicho a segundo palo Ibañez alcanza a conectar, sale flojita, sale débil Todos, todos dormidos a segundo palo Llega Juan Manuel, izquierdo Viana El del debut al 44, 1-0 Enrique Borja Lo dijiste perfectamente José Luis, completa, vamos alabando la defensiva de los Pumas Y ahí vemos como ve el cabezazo, nadie va, hay tres jugadores del equipo de San Luis Completamente solos, no lo están marcando y lo aprovecha perfectamente ahí Fíjate en qué forma remata, sabe que está solo pero es difícil ese remate Porque prácticamente agacha la cabeza completamente y le desvía la pelota, hasta la vera no puede ser Pablo, dos detalles a considerar, si es que el partido lo permite y no ha terminado aquí, ¿verdad? No, no sé Empuja Te escuchamos Bueno, dos detalles a considerar, remata la forma más complicada posible, lo van a revisar Epa Te dejo Épale A ver, el momento del bar es presentado por Verizon La red en la que más gente confía, te conecta al deporte que más gente disfruta Me parece que le están indicando una posible mano de Ibañez, a ver Ahí ¿Hace un empujón a Moreno? Sí, creo que ahí, creo que es eso, va a marcarlo O las dos cosas Porque no hay ni siquiera, pues ahí no creo que esté bien todo, sino creo que el empujón que hace ¿Le pegará en el brazo? ¿Qué vieron ustedes? La cabeza, ¿no José? La cabeza, o sea, la pelota le pega en el brazo, pero le viene de la cabeza, ¿no? Sí Por eso Vamos a ver qué dice el árbitro Ya decidió Marco Antonio Ortiz, será que le anulan el segundo gol Este sí tiene los elementos para ser anulado, no como el primero, que ni siquiera al bar fueron Ahí está, el árbitro dice Hay mano, efectivamente, lo primero que mencionamos, hay una mano Y entonces quiten el primer gol del torneo a izquierdo, no hay gol Y hoy, el bar ha salvado a Pumas, esta sí, justa, bien La otra, tal vez no Y Marco está enfurecido Y también lo echó Aunque el descargo del arbitraje, esta sí tiene elementos para ser anulada Don Enrique Sí, estoy completamente de acuerdo, pero definitivamente no se puede, no puedes empezar a perder la cabeza Cuando va 0-0, tienes la importancia de tus jugadores Y sobre todo, sé que pesas lo que tú quieras, pero no puede ser A la fácil te vas, gato A la fácil te vas, gato Le grita el Pipe Gallegos Recordemos que en este estadio ya ha habido uno que otro problema Escripción de izquierdo Juega, bien, Pumas por abajo Sí, cuando llegó el zapatazo de pierna izquierda Vino oportunísima la barrida en sector defensivo del equipo local Y me parece que aquí se vendrá el cambio El que sale es el número 8, el panameño Gabriel Torres Ya está listo para ingresar Facundo Waller con el número 2, este futbolista uruguayo Y también el portadio Alfonso Lastras Al principio de este partido le dio un reconocimiento por los 55 goles A Nico Ibañez, ¿cómo te dejó? Ojo a esta que puede venir en diagonal ¡NICO! Lo que se acaba de perder Borja Justamente el goleador histórico de este equipo, Potosino En una jugada que era clarísima para un killer de su condición Y él lo sabe, sabe que esa es la oportunidad más clara Normalmente no falla, por eso también lleva 8 goles Una magnífica oportunidad Ve cómo se entra perfectamente, cómo se la dan Para que de derecha llegue completamente solo Quiere ir a primer poste y le pega mal a la pelota Tan fácil la sintió Muchísimo se levanta la cabeza, no tiene la coordinación y la pierde Cuidado aquí Con Batallini que va cambiando perfiles O por lo menos amagando con hacerlo Le vuelve a quedar, pero ahora la zurda saca el servicio ¡Gol! Creo que es outside, ¿eh? ¡Gol! 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 La mandó a guardar Lo está ganando el equipo local Borja 1 a 0 Si decíamos que la jugada anterior, no esta, sino lo del primer tiempo Estaba dormida la defensiva, los vuelve a agarrar igual Otra vez vuelven a dejar completamente solo Ibañez, que saben que no le pudo despacio, ve aquí como hace la jugada completamente Se clava, era por lo que te decía, fíjate como la hace perfectamente Muy bien, jugando como centro delantero con toda la perro, dormida completamente la defensiva José Ahí está, me gustaría verla detenidamente, no sé si esté adelante de la pelota Nico cuando le tira el servicio Pelota con mucha fortuna la que le quedó a Güemes, que tiró un gran servicio Y Pablo Barrera en la definición, Borja frente a Alfredo Talavera, nos ahogó el grito del golazo que hubiera sido otro más para el equipo Pero que clase, que clase de jugada y de pase le da Esta va a ser creo clara mano de... carísima la mano de... ¿De izquierdo? De izquierdo, sí Es un penal muy claro Y así es el fútbol Borja Nuevamente el premio para Vigón, que es el único de los Pumas que prácticamente no baja el ritmo en todos Es solo terreno y aquí en la primera oportunidad dispara a gol con toda la intención Jugada definitiva en el partido A nueve minutos del final Díneno le mete valor y le pega Sí ¡Gol! 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 Con tres goles, anulados al San Luis Está ganando Pumas, uno a cero Borja Y además, basta decir que Simples le tiró con esa capacidad, con esa tranquilidad que necesitaba cambiándose ese pasecito a la red, muy bien Dineno, importante en los momentos importantes del partido no importa lo que pasó, él tenía que estar concentrado para tirar un penalti y dar adelante a su equipo Ahí está bien cobrado por Dineno engañando a Felipe Rodríguez lo toca bien ahí le empalma bien la parte interna para darle la fuerza necesaria por si le adivinaba el arquero, además iba muy bien ubicado el balón, tercer gol de Dineno en el torneo Gracias por ver el video